ópticas enfoque óptico 2010 presenta haz que conozcan tu negocio en un lugar cómodo seguro y en donde además puedes aprender donde te sentirás más grande por estar con más de 30 empresas líderes con un stand en el foro empresarial activa tu negocio este viernes 2 de marzo donde escucharás interesantes conferencias que harán crecer tu negocio en el gran salón madame del hotel madame cárdenas de 9 de la mañana a 6 de la tarde tú puedes tener tu stand por sólo 500 pesos pero si contratas antes del 20 de febrero tendrás 50 por ciento de descuento y sólo pagarás 250 pesos para estar en el evento donde conocerás a tu próximo cliente a tu próximo proveedor o socio ven al foro empresarial activa tu negocio visítanos en facebook como mi foro canaco cárdenas aparta tu stand ahora mismo al 9 37 116 19 43 tienes hasta el 20 de febrero para aprovechar la promoción restaurar los ciruelos y el hotel madame cárdenas invitan patrocinado por enfoque óptico 2010 y y y y y y y y y